Chicos, hoy les estoy haciendo una broma limprita Y bueno, les voy a esperar Vamos a contar como prender una vela Si ya saben que es una vela Me encontré una vela, chicos ¿Tú? Yo soy el chico de YouTube No es tu vela, vela, vela No es tu vela No es tu vela, no vean No es tu vela, no vean Chicos y chicas, yo estoy junto a mi vela No es tu vela ¿Tú? En Bueno chicos, voy a tomar un poco de agua porque esto es típica broma, me están como chicas, vamos a coger el agua, vamos a abrirla, mi agua, Isabela, sin echar cosas tóxicas, que sea vela, que sea cosas para hongos, con velas tampoco se puede, y con velas, no más con comida, y bueno, ya tomé agua, espérenme, la que comenzó a poner esa broma fui yo, entonces se puede ver la cremita de mi broma, bueno, vamos a seguir con la víctima, ahorita vamos a ver si la víctima va, entonces vamos a seguir haciendo nuestras cosas, vamos a querer algo que ya hoy en el mundo entero. chicos, voy a ver que hay que comer, voy a comerme, no sé, más agua, más agua, más agüita, espérenme. ah 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 voy a usar un ponque un ponque bien esto chicos claro espérenme chicos buenos chicos bueno chicos 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 chico vamos a leer ¿si crees? que puedes hacer que alguien lo diles ¡Suscríbete al canal! 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 un trabajo para que no usan chicos voy a comer una de estas no me gustan solas en realidad chicos no se que hace y pues bueno vamos a continuar chicos la brama que le hice a Isabela era con Adelaide